que pases a locos estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos en leyes of runaterra y estamos en lo que va a ser una serie de vídeos que van a ir explicando cómo funciona el leyes o una tierra y cómo podemos sacar el máximo partido tanto lo que jugamos como cuáles son las mecánicas que tiene este juego que es una mezcla según mi parecer entre quizá un poco hearstón bueno tampoco tanto pero sobre todo magic vale diferencia entre gestos ni leyes of runaterra aquí sí que se tiene mucho en cuenta lo que el enemigo va a hacer en su momento por ejemplo en gestos lo más parecido que hay a poder actuar en el turno del enemigo son los secretos estos circulitos que tú pues colocas y cuando es el turno del enemigo él se defiende como puede y ya está vale aquí vamos a tener que cada vez que el enemigo juega una carta nosotros podemos jugar una carta sea el turno de quien sea entonces si el enemigo tiene juega una monstruo nosotros vamos a poder jugar un monstruo no existe la idea de es mi turno es tu turno no jugamos simultáneamente el uno y el otro vale entonces cuando entramos al juego el primero que nos encontramos es pues con que tenemos que hacer un tutorial que creo que está aquí sí si no recuerdo mal está por aquí vale hacéis este tutorial y cuando terminéis que creo que es aquí donde termináis pues os sueltan en el escritorio en el ranteo principal y ya pues está libre de mover por el juego como nosotros queráis vale bien primera cosa diariamente tenemos las misiones diarias y las misiones diarias que no queramos podemos decir que las queremos cambiar vale muchas veces cambiarla merece la pena porque en vez de mil dan 1500 mirarlo mirarlo acabo de cambiar una misión de mil y mando una misión de 1500 por lo tanto hay veces en las que sobre todo las de mil muchas veces sí que interesa cambiarlas porque tú cambias una de mil y de mil quinientos o dos mil incluso entonces pero es que la de mil la vais a hacer muy fácilmente y necesitéis tenéis tres misiones o para acumular necesites quitar una rápido porque no tienen mucho tiempo para jugar y tal lo normal las de mil quitarle porque muy probable que tiene una de 1500 de 2000 o otra de mil en cualquier caso perder no vaya a perder experiencia pero quizás ganáis yo acabo de ganar 500 de provincia cuando termine esta visión vale entonces tenemos las misiones diarias tenemos la caja semanal que yo lo tengo ya casi a nivel máximo es fácil subirla es muy fácil subirla tiene que jugar unas cuantas partidas sí que es cierto que hay que jugar vale no 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 es que tenga que jugar poco tiene que jugar una buena cantidad de tiempo vale pero es cierto que conseguir el nivel 10 el 10 que es tres cofres de platino y una ficha de expedición que haya donde está lo bueno es muy fácil de hacer es muy fácil de conseguir vale quitando eso si queréis subirlo a nivel 13 que es lo máximo que son tres cofres de diamante pues merece bastante la pena porque el coste de mantengan bastante más que tres cofres de platino vale entonces os aseguráis que os va a tocar muchas recompensas que vais a poder cambiar por muchas cartas y en sí muchas cartas que van a dar vale luego tenemos por aquí los los fragmentos de gema creo que se llama que no 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 sé por qué no me sale como se llama exactamente pero si yo diría que se llaman fragmentos de gema vale o algo así vale con estos fragmentos podemos comprar tanto entradas expediciones que cuestan tres mil bastante como cartas tú coges y termina quiero una nueva carta venga vale mostrar una impropiedad venga quiero fibra tres mil pon pago y tengo una fibra vale entonces no se pueden desencantar por lo que he visto una vez las tiene las tiene y punto puedes crearlas pero no desencantar así que bueno cosa diferente a gesto ya no aquí tienes y tres encantar pero sí que es cierto que es mucho más fácil el conseguir las carteles vamos a ver las cartas se pueden conseguir tanto por comodines que salen en las cajas que tú vas consiguiendo como se pueden conseguir por fragmentos mi consejo al principio para dar muchísimos como bien hagáis lo que hay porque voy a conseguir un montón de como tiene si queréis ir montando un macico conseguir las cosas por como bien no gastí fragmento porque porque los fragmentos sí que sirven bastante para las expediciones realmente entonces no os interesa gastarlo en los sobre el otro porque os podéis quedar sin expediciones y porque interesan las expediciones pues porque las peticiones funcionan de la siguiente forma tenéis una arena de gesto en la cual podéis entrar y vais consiguiendo paquetes de cartas de tres en tres vale es algo parecido al modo aventura de ejército a la catacumba y cosas así que tú vas ganando un jefe y te dan un paquete de tres cartas y elige dentro de los tres tipos que hay pues el que tú quieras y añade esas tres cartas a tomado bien cómo funciona aquí la arena de ley en software una tierra mira funciona esta forma juegas una partida si pierdes te dan un aviso de que puedes perder si pierdes otra vez se acabó la arena ahora bien si ganas pasas a la segunda partida que vas a jugar no llevas una victoria al llevar una victoria ya no estás en la cuerda floja de que si pierdes vuelves a perder y se acabó la partida no vuelves a estar a cero pero a cero derrotes llegamos a la segunda partida pierdo me vuelven a dar el aviso de que si pierde otra vez pierdo yo pierdo otra vez y he conseguido una derrota o sea una victoria y se acabó mi mi run de de la expedición vale si yo gano y pierdo me dan un aviso y vuelvo a ganar ya no tengo el aviso puedo volver a jugar que pierdo me dan un aviso gano ya no tengo el aviso puedo volver a jugar entonces mientras que os mantengáis perdiendo una y ganando una podéis eternamente seguir ganando hasta llegar a la séptima victoria que es lo máximo que se consigue que es la que da mejores resultados a partir de la quinta los resultados las las recompensas son bastante buenas vale o sea que el objetivo debe ser siempre la quinta bien supongamos que nosotros jugamos y perdemos jugamos y perdemos y perdemos joder mira hemos perdido tenemos una victoria o dos historias o las que sean entre victoria me ha salido muy bien vale bueno que mal vale bien la parte buena el leyes of run aterra después de por cuando tú compras con ficha de expedición o con dinero real que también se puede pagar igual que en herston o con fragmento tú puedes pagar y cuando pagas tienes dos room entonces yo pierdo he conseguido tres historias pues muy bien tres victoria en ese momento yo lo que hago es que le voy a aceptar y entonces se me sale otra vez a donde donde empiezan las expediciones entonces empieza el segundo try el segundo intento el segundo intento volvemos a hacer lo mismo volvemos a cartas informar un mazo desde cero otra vez y otra vez tenemos todas las oportunidades de poder intentar conseguir las siete victorias que es lo que todo el mundo intenta lograr vale la parte buena aunque perdamos con cero victorias nos van a arreglar sí o sí sí o sí no sé siempre sí o sí vas a conseguir un campeón de recompensa que los campeones son estas cartas que son las mejores entre comillas del juego que no son las mejores porque hay cartas incluso mejores que ellas pero dependiendo de la del héroe del campeón que tú elijas pues sí hay algunas que son muy muy buenas pero no se utiliza bastante la verdad por ejemplo el y ser un mazo de araña puede estar bastante bien así que sí vale o sea que sí o sí nos van a dar una de estas cartas ya entonces ya de por sí es como si nos lleváramos una legendaria de herston ya de por sí merece la pena vale que más que más que más que más el botín importantísimo cuando tú juegas lo primero que te sale es un botín que son las cartas de el prólogo tú juegas el prólogo lo vas jugando poco a poco y cuando lo terminas pues te dicen oye con quién quieres jugar tú agarras y dices mira me encantan las cartas de defenderse y de aguantar de demasiado activo y a partir de ahora toda la experiencia que consiga es para demasiado todo lo que sale en estas cajas y en estas cápsulas y en estos cofres y en esto en todo todo es de demasiado vale por ejemplo la cápsula de campeones que creo que aquí te sale un campeón tiene tres cartas raras una épica y un campeón exactamente un campeón en este que por ejemplo tengo un campeón el campeón que va a tocar va a ser de dematia sí o sí bueno mira no me gusta además si me gusta frello por el tema de chetar a mis propias cartas y que sean más fuertes o me gusta joven ya por el tema de elusivo o noxus por el tema de las cartas que atacan a cada vez el impulso a la mierda lo demás o me gusta el boter por cartas de estas de ataque rápido y cosas así me gusta islas de la sombra por lo de sacrificar mis propias cartas por las que queráis los hay y ahora vamos tirando con nosotros porque me gusta el rollo de nosotros quiero terminarlo y una vez lo haya terminado que ya no me falta mucho por lo que estoy viendo me pondré seguramente con islas de la sombra quiero tener un mazo ahí de no subir la de la sombra fuerte vale luego que se puede comprar con dinero con dinero se puede comprar esto que merece la pena ni fun y fa ni fun y fa vale te dan seis cartas comunes cuatro cartas raras y una carta épica de cada una de las regiones tú clicas aquí y sabes exactamente las que te van a ir dando está que te le está esto no está mal no está mal porque esto ya te da cárticas para que tú vayas montando tu mazo entonces merece la pena merece la pena sí porque vale cinco euros más o menos cinco euros pues merece la pena luego podéis comprar con dinero real comodines de cartas que el comodín es con lo que os he enseñado antes con lo que se crean las cartas cartas se pueden crear tanto con fragmentos como con comodines entonces si queréis meterle dinero y que sólo se puede meter una cantidad de dinero no sé cuánto exactamente eso se puede meter una cantidad de dinero y sólo se pueden comprar mirar tres cada semana tres de aquí tres de aquí seis de aquí vale yo no tengo todavía ninguna legendaria pero voy a tener dentro de poco una por lo de el pase de noxus así que merece la pena y bueno aquí está lo que yo he comprado pero vamos que no tiene no tiene mucho vale el botín cada vez cuesta más subirlo lo que yo recomiendo es que a no ser que se haya unos fanáticos de mí de un de una facción como como soy yo una región que yo quería ir a por no su a muerte que vayáis de una en una porque observar donde yo estoy ahora mismo me cuesta 3400 puntos de experiencia subir el siguiente nivel mientras que cualquiera de los demás cuesta sólo 250 por lo tanto es muy fácil para cualquiera de los otros conseguir en la recompensa yo me meto aquí y este cofre de bronce lo consigo con jugar una partida literalmente con que ganó una una la primera arranca del día que son 400 de experiencia automáticamente ya tengo el cofre este y posiblemente llegué muy cerca de la de la cápsula ahora sé que tenéis muy claro que queréis ir a por un mazo pillar un poquito de cada uno de los mazos porque así así sin más de cantidad de cartas vale y ya está esto como instrucción creo que está bastante bien explica un poco cómo funciona el juego luego pues bueno cuando la forma de jugar es contra la guía o contra el jugador entre otros jugadores puede jugar en normal o puede jugar en clasificatoria y ahora mismo tiene bronce 1 tampoco juego mucho pero tiempo de uno que tampoco está tan mal creo he ganado bastante la verdad ya cambió algunas cositas de mi mazo porque quiero hacer un poquito más para mi estilo y nada ya os traeré una partida enseñando por dentro del juego como como es el juego en sí vale nada chicos un placer a ver que nos tiene por aquí y nos vemos en el próximo vídeo adiós chan 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 chan